Mantener un ritmo del proceso tecnológico sin dificultad es la prioridad en estos momentos para el país. Aquí se trabaja a tiempo completo, donde se observa la disposición de cada uno de estos solquineros, que en medio de las circunstancias, cada jornada, concientes de caú muy por debajo de la alta demanda, aportan alimentos al pueblo. Ello permite llegar a cada una de las zonas de mayor complejidad en los municipios de Jibar, Habanes y la ciudad capital. Hoy nos encontramos en la confección de los módulos alimentarios. Estos módulos alimentarios van a ir dirigidos al segmento consumidores mayores de 65 años, con el objetivo de que ellos puedan tener por determinados días una alimentación asegurada en su hogar como tal. Va a estar compuesto por varios de nuestros productos con un precio módico y realmente vamos a llegar en el municipio Cabecera a unos 57.921 módulos y a nivel provincial a más de 163.000 módulos. Esto está organizado a todo lo largo de la empresa provincial. La unidad empresarial de base Fruta Selecta también se suma al llamado de no cesar en el empeño de producir. Hemos tenido que cambiar la función social de la comercialización de productos agropecuarios y turismo a la población y también estamos atendiendo organismos priorizados, centros de aislamiento y los hospitales de acá de la provincia. Contamos con garantía de materia prima para producir al menos los vegetales hasta junio. Están garantizados ya que contamos con cebolla, zanahoria, remolacha y col que están guardadas en frigorífico y esas producciones están aseguradas al igual que un nivel de pulpa para la producción de puré, mermeladas, néctares y dulces en conserva que los producimos netamente acá en la mini industria que tenemos en la UAB. La necesidad de llevar a casa lo imprescindible es una realidad, pero mantenga el distanciamiento social, proteja su vida y la de su familia. El camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.